Se nos pide que usemos el gráfico de f a continuación para determinar las salidas y entradas de la función. Primero se nos pide que determinemos f, donde 2 es la entrada o el valor x, y queremos encontrar la salida o el valor y correspondiente. Y debido a que encontramos las entradas o los valores de x a lo largo del eje horizontal, ubicamos 2 en el eje horizontal, y luego encontramos ese punto en el gráfico donde la entrada o el valor de x es 2. Entonces va directo al gráfico. Aquí está el punto en el gráfico donde la entrada o x es igual a 2. Y esos son la salida correspondiente o valores de y, positivo 5. Esto indica que cuando la entrada es 2, la salida o el valor de la función es 5. Y por lo tanto, f es igual a 5. A continuación, vamos a determinar f. La entrada o el valor x es negativo 4. Aquí hay 4 negativos en el eje horizontal x, así que bajamos al gráfico para encontrar el punto en el gráfico donde la entrada o el valor x es negativo 4. Y esos son los resultados correspondientes o valores y, 1 negativo. Cuando la entrada es negativa 4, la salida es negativa 1, y por lo tanto, f de 4 negativo es igual a 1 negativo. Entonces, recuerde, los valores de función o los valores y son salidas. A continuación, se nos pide que determinemos x o la entrada para los valores o salidas de funciones dados. Aquí, se nos da f es igual a 4. Queremos determinar x o la entrada. Como se nos da f es igual a 4, se nos da la salida o el valor y de 4, así que ahora ubicamos 4 en el eje vertical o y, que está aquí, y luego encontramos ese punto en la gráfica donde el valor de la función o el valor y es 4. Entonces, nos movemos hacia la derecha. Este es el punto en el gráfico donde el valor de la función o el valor y es 4. Observe que el valor x o la entrada es positivo. Entonces, debido a que este par ordenado es, esto nos dice que cuando el valor de la función o el valor y es 4, la entrada o el valor x es 1. Entonces, si f es igual a 4, x es igual a 1. Luego, se nos da f es igual a 3 negativos. Queremos determinar la entrada o el valor x. Como f es igual a 3 negativos, la salida o el valor y es negativo 3. Aquí hay 3 negativos en el eje vertical o y. Y ahora, encontramos ese punto en el gráfico donde el valor, y o el valor de la función es negativo 3. Entonces, vamos a la izquierda. Este es el punto del gráfico donde la salida o el valor y es negativo 3. Observe como el valor x o la entrada es negativo 6. Como este par ordenado es, sabemos en el valor de la función nuestro valor y es negativo 3. La entrada o x es negativa 6. Espero que hayas encontrado esto útil.